El sueño de volar es el más antiguo de la humanidad. En la historia de la aeronavegación hay dos fechas memorables. El primer vuelo a motor de los hermanos White y el viaje que llevó al hombre a la luna. Entre estos dos acontecimientos solo transcurrieron 66 años. Lo que sigue es una reconstrucción dramática de los hechos tal como sucedieron en dos días que marcaron al mundo. Es el 17 de diciembre de 1903. Henry Ford ha fundado su compañía de automóviles. Marie Curie acaba de recibir el premio Nobel por sus investigaciones sobre la radiación. Emmeline Pankhurst defiende el sufragio femenino. Y en la población norteamericana de Kitty Hawk hay dos hermanos a punto de poner a prueba los frutos de cuatro años de esfuerzos. Amanece en esta parte de la costa atlántica conformada por más de 200 kilómetros de arena y marismas. aquí viven desde hace tres meses dos hermanos de Dayton, Ohio. Impaciente por comenzar, Orville Wright ya está en las dunas. Antes de probar con su hermano su último aparato quiere hacer una comprobación de importancia vital. El lugar es inmejorable. Vinimos buscando viento y arena. Y aquí hay las dos cosas. Wilbur, el hermano mayor de Orville, prepara el desayuno en la cabaña que vienen llamando casa estos últimos meses. Todas las mañanas prepara el mismo desayuno, huevos, jamón y panecillos. Y espera de todo corazón no tener que preparar muchos más. Los dos están solteros y tienen una tienda de bicicletas en su ciudad de origen. Han terminado de perfeccionar una máquina voladora nueva y revolucionaria. Piensan ponerla a prueba hoy mismo. A kilómetro y medio de allí, el personal de salvamento marítimo también está pendiente del tiempo. Llamados el cementerio del Atlántico, estos bancos de arena son muy traicioneros y el invierno es aquí la peor estación del año. Durante estos meses, los hermanos Roy han pedido habitualmente la ayuda de sus vecinos. Anoche les dijo Wilbur que estuvieran preparados para ayudarles de nuevo hoy. Orville está preocupado. El viento sopla a 43 kilómetros por hora. Hoy, menos que nunca, querrían que hubiera un vendaval. ¿Funcionará la máquina con este tiempo? ¿Superará la prueba? El plazo se acaba. Los hermanos están inquietos. Han invertido cuatro años en solucionar el problema del vuelo y están impacientes por ver si su nueva máquina funciona. Y antes de partir hacia este lugar, habían hecho una promesa a su padre, Milton, que es obispo de la Iglesia de la Hermandad Unida de Cristo. Le prometieron que estarían de vuelta para celebrar la Navidad. El viaje de Kitty Hawk a Dayton, Ohio, dura tres días en el mejor de los casos. Ya estamos a 17 de diciembre. Lo único que pueden hacer es esperar y rezar para que el viento amaine. Nervioso por aquella demora forzosa, Wilbur decide comprobar personalmente las condiciones del lugar. Hace años que estoy firmemente convencido de que el hombre puede volar. Esta obsesión no ha hecho más que afianzarse y temo que acabará arruinándome o costándome la vida. Esta mañana, el temor de Wilbur está más que justificado. Sólo tiene que acordarse de la suerte que corrió el hombre que despertó su interés por el vuelo. Otto Lilienthal, el hombre pájaro de Europa, un ingeniero alemán que había llegado a recorrer hasta 240 metros en elegantes planeadores de madera de sauce y tela encerada. Lilienthal pensaba que para poder conquistar el cielo había que aprender a pilotar una máquina voladora. Pero Lilienthal no pudo completar su aprendizaje. En 1896 sufrió una aparatosa caída y se rompió el cuello. Pero incluso después de muerto, Lilienthal fue una fuente de inspiración para los hermanos Wright. Construir una máquina voladora era fácil. Pero aprendiendo a pilotarla, murieron muchos pioneros de la aviación. El socorrista John T. Daniels está de servicio. Algunos vecinos dicen que si el señor hubiera querido que el hombre volase, le habría dado alas. Pero Daniels no piensa así. Ha observado con fascinación el trabajo de los hermanos Wright y espera serles útil en la nueva prueba de hoy. Hasta el momento, no hay indicios de actividad en el campamento de los hermanos. Pero allí no descansa nadie. La verdad es que si Wilbur eligió Kitty Hawk fue a causa del viento. Elegí Kitty Hawk porque aquí no hay ni colinas ni árboles. Es un lugar seguro para practicar. Y el viento sopla más fuerte que en nuestra región. En Kitty Hawk encontraron un lugar discreto donde poner a prueba sus teorías sobre el vuelo. Además, en estas costas pudieron estudiar a los maestros naturales de su arte. Pensábamos que los mecanismos que permiten volar a un pájaro podían reconstruirse a escala mayor para que el hombre pudiera utilizarlos. Wilbur comprendió que el secreto estaba en los minúsculos movimientos de las alas de los pájaros durante el vuelo. Si las alas sostienen al pájaro en el aire sin emplear la fuerza muscular, no hay ninguna razón que impida que el hombre se sostenga por los mismos medios. En vez de construir un par de alas grandes y lanzarse desde el acantilado más cercano, los hermanos empezaron con los pies en el suelo, con una cometa. No tardaron en controlar los movimientos de la cometa variando la inclinación de sus alas. El paseo aéreo, como ellos lo llamaban, se conseguiría con el uso de alerones. Y esta idea puso los cimientos del siguiente paso que dieron los Wright. Tras ensayar su teoría del paseo aéreo con cometas, pasaron a los planeadores. Durante el otoño de 1902, se les vio habitualmente en Kitty Hawk, aprovechando la fuerza del viento para mover sus aparatos de madera de sauce y tela encerada. En dos días hicimos más de 250 ensayos. Hemos aprendido mucho sobre el control del aparato. Y creo que estamos en condiciones de arriesgarnos. Haga el tiempo que haga. Siempre que la arena amortigüe los errores imprevistos. El día de hoy es el resultado de tres años dedicados a construir planeadores y de miles de horas de vuelo en las playas de Kitty Hawk. Pero el último aparato presenta una novedad importante. Tiene motor. Había habido ya algunos intentos de vuelo con motor, pero los aparatos eran demasiado pesados para elevarse. Calculando que necesitan solo ocho caballos de fuerza para volar, los White han construido su propio aparato ultraligero. Esperan que las alas y la hélice que ellos mismos han diseñado se encarguen de lo demás. Poco después de las diez, Wilbur y Orville salen a revisar el aparato. Entre los dos han construido todas sus piezas, hasta la última. Las dos hélices están unidas por cadenas de bicicleta a un motor de gasolina de poco peso. El control del aparato en el aire corre a cargo de los alerones y del timón de cola. El timón de proa es manual y determina los ascensos y descensos. Es asombroso que todos estos secretos hayan permanecido ocultos durante tantos años para que nosotros los descubriéramos. Aunque Orville tiene una confianza impresionante en la capacidad de ambos, los dos saben muy bien que apenas han ensayado con la nueva máquina. Probar una máquina es peligroso. Con un viento de 43 kilómetros por hora, arriesgan la vida. El viento sigue soplando con fuerza. La frustración es insoportable. Hace tres días quisieron intentarlo, pero Wilbur no se había acostumbrado aún a los mandos y sólo consiguió romper el timón delantero. Tardaron en repararlo dos días, descansando el domingo por respeto a su padre. Hoy están preparados para intentarlo otra vez, pero no pueden permitirse más accidentes. El plazo se acaba. Las condiciones eran muy desfavorables, porque soplaba un viento frío del norte, casi un vendaval. Pero nos habíamos propuesto pasar la Navidad en casa, así que estábamos decididos a seguir adelante. Orville, a su pesar, levanta la bandera para avisar al personal de salvamento marítimo. Los socorristas parten del puesto de salvamento con un chico, Johnny Moore, que procede del cercano centro turístico de Naxxed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo aparato es el más grande hasta la fecha. La envergadura supera los 12 metros y hay más de dos entre las alas superiores y las inferiores. Lo llamaron Flyer, volador. Hoy quieren que cumpla lo que indica su nombre. Ya desde los primeros ensayos, los dos hermanos se han valido de la fotografía para documentar sus progresos. Hoy no es una excepción. Orville prepara la cámara y llama a Daniels. Daniels no ha hecho una foto en toda su vida. Pero Orville orienta el objetivo y dice a Daniels que accione el disparador cuando el aparato esté delante de la cámara. Orville se instala en el aparato. Wilbur se prepara para hacer girar la manivela de la hélice y poner en marcha el motor. El aparato está en marcha el motor. Me costó gobernar el timón de proa porque estaba demasiado cerca del centro. En consecuencia, el aparato se elevaba de súbito unos tres metros y al mover el timón bajaba como una flecha. El primer vuelo de Orville Wright dura 12 segundos. Wilbur está tan impresionado que se olvida de parar el cronómetro. También la sorpresa de Orville es mayúscula y también él se olvida de mover la palanca que detiene las hélices. Pero Daniels conserva la calma. La primera foto que ha hecho en su vida será una de las más célebres de la historia de la aviación. El aparato de los hermanos Wright ha volado, aunque sólo durante 12 segundos. A pesar del nerviosismo, han sabido aprovechar el viento de diciembre. Los hermanos preparan café para los socorristas. Pero Wilbur está impaciente por continuar. El aparato ha volado, pero sólo ha recorrido 36 metros. Wilbur no está satisfecho. Va a probar fortuna otra vez. Es el turno de Wilbur. Él hace el segundo vuelo de la jornada. Fue un recorrido de unos 52 metros. Orville realiza el tercer vuelo de prueba. Tiempo, 15 segundos. Distancia, algo más de 60 metros. Con cada intento, aumenta la longitud del recorrido. Poco después de las 12, Wilbur se dispone a realizar el cuarto ensayo, que será su último vuelo con este aparato. Cuando ha rebasado los 90 metros, empieza a volar en línea recta. Pero de pronto pierde el control. El aparato cae y se estrella en la arena. El timón delantero se ha hecho añicos. El flyer está demasiado destrozado para poder ser reparado. Pero Wilbur ha salido ileso. Los dos hermanos están radiantes de alegría. Al recorrer una distancia de 260 metros en 59 segundos, Orville y Wilbur Wright han realizado el primer vuelo a motor de la historia. Y los únicos testigos de este acontecimiento histórico son cuatro socorristas y un muchacho. Los hermanos comen a la una. Otra vez huevos, jamón y panecillos. Están deseosos de comunicar a su padre que estarán en casa por Navidad y también desean que el mundo conozca su hazaña. 155 kilómetros más al norte en Norfolk, Virginia H.P. Moore trabaja en el periódico Virginian Pilot. Está deseoso de que lo hagan reportero pero hasta el momento no ha convencido al director de su valía. Sin embargo, una de las noticias más importantes del siglo está a punto de caerle del cielo esta misma tarde. Los hermanos se dirigen a la estación meteorológica de Kitty Hawk para enviarle un telegrama a su padre. Éxito. Cuatro vuelos jueves mañana con viento 33 kilómetros. Elevación del suelo solo con fuerza motor. Velocidad media en el aire 50 kilómetros. El más largo 59 segundos. Informa prensa. En casa por Navidad. Orville. El telegrafista de Norfolk pregunta si puede contar la noticia a un amigo suyo que trabaja en el periódico local. Los hermanos Wright dicen que de ningún modo quieren que la información sobre su hazaña salga de su ciudad natal, Dayton. Pero el telegrafista les desobedece. cuando recibe la llamada de su amigo telegrafista, H.P. Moore no puede creer que sea verdad tanta suerte. ¿Cómo? Es la noticia que lo lanzará a la fama. Pero necesita más datos de testigos oculares. Quiere que el señor Wright, mencionado por su amigo, le diga unas palabras. Pero no consigue comunicar con Kitty Hawk. El ambicioso aprendiz de periodista no se inmuta y escribe un artículo basándose solo en lo que le ha contado su amigo el telegrafista y adornándolo un poco por su cuenta. El aparato sobrevoló el mar a lo largo de 5 kilómetros y se posó suavemente en tierra. Tenía una hélice elevadora de 6 aspas y otra hélice en la parte posterior para impulsarse. Moore termina diciendo que Wilbur y Orville celebraron su triunfo corriendo y gritando ¡Eureka! El 99% de lo que cuenta es falso. Kitty Hawk. Wilbur y Orville se preparan para los 3 días del viaje de regreso. No saben cómo reaccionará el mundo ante la noticia de su hazaña. A 1.150 kilómetros de allí el telegrama de Orville llega a manos de su padre en Dayton, Ohio. Éxito. Cuatro vuelos jueves mañana con viento 33 kilómetros. Elevación del suelo solo con fuerza motor. Velocidad media en el aire 50 kilómetros. El más largo 59 segundos. Informa prensa. En el telegrama aparece mal escrito el nombre de su hijo pero el obispo está contento. Siguiendo las instrucciones envía inmediatamente el telegrama de su hijo a la redacción del periódico local. Frank Tunison está de guardia en la redacción del Dayton Journal. Es un periodista orgulloso de su rigor profesional. Puede que los chicos del obispo hayan construido un aparato volador pero un vuelo de 59 segundos no es noticia para Tunison. Si hubiera sido de 59 minutos podría hacerse un hueco en el Dayton Journal. Pero el primer vuelo de los hermanos Wright aparece en la primera página del Virginian Pilot. A la mañana siguiente se publica el artículo de H.P. Moore a cinco columnas. Por la noche ha hecho ofertas a otros periódicos pero ninguno ha aceptado salvo el suyo. En ningún momento se habló del papel desempeñado por los cuatro socorristas en aquel frío día invernal en Kitty Hawk. Pero la reputación de los hermanos Wright como padres de la aviación moderna quedó sellada el 17 de diciembre de 1903. 66 años más tarde un fragmento de su histórico avión acompañó a los tres primeros astronautas que fueron a la luna. 20 de julio de 1969 Yasser Arafat es el nuevo presidente de la OLP. James Early Ray ha ingresado en prisión por matar a Martin Luther King. Villafra está en guerra y cuatro millones de personas se mueren de hambre. Y en el espacio a 400.000 kilómetros de distancia tres astronautas están a punto de realizar la mayor hazaña tecnológica de todos los tiempos. Houston, Texas El director de vuelo de la NASA Eugene F. Krantz se ha levantado temprano. Aviador veterano de Corea se siente muy americano y es católico practicante. Anoche oyó misa en su parroquia la iglesia de la Veracruz. Pero además de creer en su religión Krantz cree en el programa espacial. No sólo es parte de su vida es su vida. Cuando trabaja en el centro de control lleva siempre un chaleco que le hizo su mujer Marta. Hoy no es una excepción. Pero este chaleco va a ser testigo del episodio más extraordinario de la vida profesional de Krantz. A 384.000 kilómetros por encima de Houston los tres astronautas de la misión Apolo 11 duermen todavía en el módulo de mando Columbia. Hace 17 horas que están en órbita alrededor de la Luna. Al frente de la misión está Neil Armstrong de Ohio de 38 años de edad. Lo acompañan los astronautas Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. Collins se ofreció anoche a hacer la guardia mientras los otros dos descansan. Se quedará en órbita en el módulo de mando mientras Armstrong y Aldrin alunizan en el módulo lunar Eagle. Dentro de 23 minutos despertarán y emprenderán un viaje a lo desconocido. Steve Bales ha pasado la noche en las dependencias del centro de control. siempre le ha costado levantarse pero hoy no puede dejar que se le peguen las sábanas. Es su primer trabajo desde que salió de la universidad. Solo tiene 26 años pero ya es un veterano con 5 años de experiencia en el centro espacial. Aún no lo sabe pero dentro de unas horas toda la misión Apolo estará en sus manos. El director de vuelo Krantz es el máximo responsable de la llegada del hombre a la luna. Millones de personas de todo el mundo van a ver en directo un acontecimiento único en la historia. Krantz y las numerosísimas personas que han trabajado en el proyecto Apolo arriesgan mucho este día. Las posibilidades de fracasar son infinitas. Pero si tienen éxito será un magnífico desenlace para una carrera que comenzó hace 8 años. El 25 de mayo de 1961 en lo más crudo de la Guerra Fría el presidente Kennedy pronunció uno de los discursos más importantes de su breve mandato. Creo que este país debería conseguir antes de que termine la presente década que un hombre aterriza en la luna y vuelva sano y salvo a la tierra. Queremos ir a la luna en esta década y hacer las demás cosas no porque éstas sean fáciles sino porque son difíciles. Kennedy llevó la Guerra Fría al espacio. Poner a un hombre en la luna antes que los rusos fue el programa aeronáutico más caro de la historia. Krantz estuvo en él desde el principio. En la NASA desde 1960 había sido director de vuelo de los programas Mercury y Géminis. Pero el Apolo fue diferente. Su potente cohete Saturno 5 consiguió por fin que el hombre venciera la gravedad de la Tierra. Krantz fue director de vuelo de las misiones 5, 8 y 9. Estuvo allí con todos los éxitos y fracasos. Entre ellos el incendio de la plataforma de lanzamiento que acabó con una tripulación entera. El Apolo 11 ha despegado sin novedad hace 4 días. 2.974 días después del discurso de Kennedy casi 6 años después de su muerte. 10 9 empieza secuencia de ignición. SILENTO Tras dar vuelta y media a la Tierra, los motores de la tercera fase lanzaron al Apolo 11 fuera de la órbita de la Tierra y en dirección a la Luna. A una velocidad inicial de 38.700 kilómetros por hora, los tres días de viaje son relativamente tranquilos. Ya se ha hecho otras dos veces. La presencia del hombre en el espacio no es una novedad. Pero el viaje del Apolo 11 es diferente. El Apolo 11 va a aterrizar en la Luna. Son las ocho. Kranz llega al centro de control y ocupa el puesto del director de vuelo. Apolo 11, Houston. Vamos a entrar. No sabemos quién está ahí. Tiene que ser Mike Collins. Sí, hola a todos, amantes del deporte. Vais a tener que aguantarme un rato, aunque el personaje principal es Neil. Bush se encarga de la cámara esta vez. Están a punto de pasar a la fase más peligrosa de la misión, el descenso a la superficie de la Luna. En órbita alrededor de la Luna, Buzz Aldrin cruza la escotilla y entra en el módulo lunar. Comprueba los sistemas para proceder al descenso. Kranz hace la primera anotación en el diario de vuelo. Tiempo transcurrido 95 horas y 41 minutos. Bajada del equipo. Vuelo del módulo lunar. Presurización. Todo parece normal. Mira hacia la primera fila de controladores de vuelo, en lo que llaman la trinchera. Los controladores han puesto un apodo a Kranz. Le llaman el general salvaje. Aquí tenemos al encargado de comunicaciones. Su trabajo es asegurar que la señal de radio entre el módulo y Houston sea audible, para que los controladores reciban datos claros y puedan comunicarse con la nave espacial. El médico de vuelo vigila la salud de los astronautas con electrocardiogramas individuales. Ese es el técnico de orientación, Steve Bales. Su misión es supervisar los sistemas informatizados de control de vuelo que conducirán a Ligel a la superficie lunar. Y delante mismo de Kranz está el astronauta Charlie Duke. El enlace con la cápsula. Es el punto de conexión entre el equipo de Kranz y la misión Apolo. La voz que oirán los astronautas y el mundo entero es la suya. Al situarse al otro lado de la luna, el Eagle y el Columbia pierden el contacto con Houston. Armstrong y Aldrin están en el módulo lunar y Collins se prepara para separar el Columbia del Eagle. Collins suelta los cierres del mecanismo de acoplamiento y el Eagle se aleja suavemente. Armstrong dispara a pequeñas ráfagas el cohete propulsor del Eagle para darle la vuelta al módulo lunar y ponerlo en situación de descender. Apodado el catre volante por los astronautas, el Eagle se mantiene en equilibrio gracias al ordenador de a bordo. Último grito de la tecnología del momento, su memoria de 74 kilobytes es inferior a la de un teléfono móvil de nuestros días. Collins comienza la espera en el Columbia. A veces piensa en las probabilidades de culminar con éxito la misión. Calcula que hay un 50% a favor y un 50% en contra. Si todo sale según lo previsto, no verá a Armstrong ni a Aldrin en 22 horas por lo menos. Pero si falla algo allí abajo, es poco probable que vuelva a verlos. Aún falta media hora para que las aeronaves restablezcan el contacto con el centro de control. Kranz dice a sus ayudantes que vuelvan a sus puestos al cabo de 15 minutos. Protocolo de vuelo, por favor, cierren ya las puertas. Kranz ordena a seguridad que cierre las puertas del centro de control y conecta un circuito privado de comunicación. Tras repasar el protocolo, pronuncia las palabras de ánimo más famosas de su vida. Sois el mejor equipo con el que he trabajado. Tengo absoluta confianza en vosotros. Vamos a hacerlo exactamente como en los ensayos. Y cuando terminemos con esta lata, nos iremos por ahí a tomarnos unas cervezas y a decir que realmente hemos hecho algo. Collins reaparece dos minutos antes que el Eagle y restablece el contacto con Houston. Colombia, Houston. Estamos a la espera. Aquí, Colombia. Os oigo alto y claro. Buen disparo el de Mike. ¿Cómo fue? Cambio. Chico, todo está saliendo a las mil maravillas. Estupendo. Estamos esperando al Eagle. El Eagle sale de detrás de la luna, pero el centro de control no acaba de recibir su señal. La comunicación con la nave se ha interrumpido, pero se reanuda durante unos momentos. Apolo 11, aquí Houston. ¿No recibís? Cambio. Apolo 11, Apolo 11, aquí Houston. ¿No recibís? Cambio. Kranz está nervioso. Dentro de unos minutos tendrá que decir a Armstrong y a Aldrin que continúe la misión y sus controladores necesitan todos los datos. Charlie Duke sugiere que el Eagle se incline 10 grados para mejorar la señal. Houston, recomendamos serviría para intensificar la señal. Con la señal intensificada, Kranz pregunta a sus controladores de vuelo si se procede o no con el descenso. Está bien, controladores de vuelo, estoy a la escucha. Decidid según los datos que tengáis ahora. Todo a punto y preparado. Adelante. ¿Vitales? Bien. Exploración? Bien. Control? Bien. Orientación? Bien. Listos para pasar a cohete propulsor. Con el Eagle en posición va a comenzar la parte desconocida de la misión. el descenso de una cápsula tripulada a la superficie de la luna. A 15 kilómetros de la luna, Armstrong y Aldrin permanecen sujetos al suelo del módulo con la boca seca a causa del oxígeno puro que respiran. El ordenador llevará al Eagle a 150 metros de la superficie y Armstrong tomará entonces el control del alunizaje. Se enciende el motor de descenso y el módulo vibra con un zumbido agudo. El Eagle desciende cabeza abajo a 1.600 metros por segundo. Armstrong mira por la ventana para localizar los puntos de referencia pero los controles aparecen dos segundos antes de lo previsto. A esta velocidad es probable que se desvíen unos 3 kilómetros del punto de alunizaje. Creo que os estáis alejando un poco. El técnico de orientación Steve Bales está preocupado. El Eagle baja demasiado a prisa 32 kilómetros por hora más a prisa de lo previsto. Si aumenta la velocidad de descenso es probable que se estrelle. Pero la velocidad es constante. si se desvían del punto de alunizaje Armstrong deberá encontrar otro en condiciones. El Eagle se da la vuelta para que el radar de aterrizaje contacte con la Luna. El radar se activa y envía información sobre velocidad y altitud al sistema de teledirección del Eagle. Vale, estamos recibiendo datos. Por el radar todo parece ir bien. Aldrin compara los cálculos del ordenador con la distancia que da el radar. A causa de la velocidad de descenso hay unos cientos de metros de diferencia. Se dispone a introducir los datos del radar en el ordenador. En el ordenador se dispara una alarma. Es la primera vez que Aldrin ve una cosa así. No sabe qué significa la alarma 1202 ni si es grave. Kranz y el centro de control están en ascuas. Con una alarma activa el ordenador del módulo podría paralizarse. Kranz tiene que decidir si detener el descenso o olvidarse de la alarma y cruzar los dedos. De pronto el hombre más importante de la sala es Steve Bales. El futuro inmediato de la misión está en manos del técnico de orientación de 26 años pero Bales tampoco sabe lo que es la alarma 1202. En los alunizajes simulados tres segundos era mucho tiempo. El centro de control tarda 15 en responder a Neil Armstrong. Toda la misión depende de Bales. Los astronautas necesitan una respuesta. Decidnos algo sobre la alarma del programa 1202. Vamos a proseguir el vuelo. Bales cree que la alarma se debe a una sobrecarga del ordenador. Se dispara otra alarma esta vez 1201. Entonces salta otra alarma 1202. Con las alarmas acumulándose Bales decide no hacer caso de ninguna. la alarma y la alarma la alarma la alarma la alarma de la alarma La decisión de Bales permite que el módulo prosiga el descenso. Dentro del Eagle Aldrin introduce en el ordenador los últimos datos. Pero la misión no ha entrado aún en su fase más arriesgada. Atención todos los controladores de vuelo vamos a alunizar retro, vitales, exploración, control, orientación vamos a alunizar Aquí Houston listos para alunizar cambio A mitad de descenso el Eagle reduce la velocidad Todavía dirigido por el ordenador se pone en posición de aterrizaje Armstrong comprueba la altitud y la velocidad 1500 metros 30 metros por segundo todo según lo previsto Con la luna a 300 metros Armstrong mira por la ventana No le gusta lo que ve En el centro de control el médico de vuelo advierte que el corazón de Armstrong pasa de 77 pulsaciones a 156 El Eagle va derecho a un cráter sembrado de pedruscos lo menos parecido a la pista de alunizaje ideal Armstrong activa el freno de altitud se enciende el cohete y el Eagle sufre una sacudida y tiembla con violencia A 100 metros de la superficie el Eagle rebasa el campo de piedras y Armstrong busca un terreno más seguro Los datos que llegan a Houston indican que es Armstrong quien dirige ahora el módulo lunar También advierten que el uso del propulsor ha dejado al Eagle casi sin combustible Crans y los controladores se sienten impotentes por primera vez Lo único que pueden hacer es oír a Armstrong y a Aldrin contar la distancia que falta y esperar que no se les agote antes el combustible Al Eagle le quedan solo 60 segundos de combustible pero Armstrong ha encontrado un punto de alonizaje El Eagle está a 30 metros de la luna A 7 metros del suelo Armstrong forcejea con los mandos Tiene que posarse a nivel de lo contrario el contacto podría romper las patas de la nave Armstrong debe apagar el motor cuando aterrice pero está tan concentrado que se olvida durante unos segundos 4-13 contacto 4-13 contacto Te recibimos Eagle El Eagle ha alunizado Roger Roger Tranquilos os recibimos sobre el terreno Habéis estado a punto de quedaros secos Volvemos a respirar muchas gracias Kranz 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 manda callar a los controladores El plan de vuelo prevé la posibilidad de un despegue de emergencia Kranz pregunta a los astronautas si se quedan o no A ver A ver equipo 1 os quedáis o no Retro Vitales Orientación Control Resultados Decididos a quedarse por unanimidad Armstrong y Aldrin apagan casi todos los sistemas del Eagle El plan de vuelo prevé 4 horas de descanso pero no hay por qué esperar Armstrong sugiere que la parte más espectacular de la misión comience antes de lo previsto Armstrong abre la escotilla pasa por la abertura sale a la escalerilla tira de la palanca del costado del Eagle y desciende una plataforma Recibimos imagen de televisión En la gran pantalla del centro de control parpadean unas exóticas imágenes en blanco y negro Armstrong llega al último peldaño de la escalerilla se detiene entonces salta y cae lentamente en la plataforma metálica levanta el pie con cuidado y lo apoya en el polvo es un pequeño paso para el hombre un salto de gigante para la humanidad como no hay viento en la luna la huella de Armstrong permanecerá intacta durante millones de años Armstrong y Aldrin desplegarán luego una bandera de Estados Unidos sujeta con alambre para que parezca que ondea en este mundo sin aire Aldrin posa ante la cámara de Armstrong y lee la placa que se quedará en la luna Dice Un hombre del planeta Tierra pisó la luna en 1969 Llegó en paz en nombre de la humanidad lo están viendo en directo 600 millones de telespectadores la quinta parte de la población mundial ningún otro acontecimiento ha tenido tanto público en la historia dos horas y media después los dos astronautas vuelven al interior del Eagle cuando se quitan el casco perciben un olor penetrante que a Armstrong le recuerda a la ceniza mojada de las chimeneas es el olor del polvo de la luna por fin van a poder descansar llevan levantados desde las 5 y media hora de Houston dentro de unas horas los dos astronautas despegarán de la luna y se reunirán con Michael Collins en el módulo de mando el encendido final del cohete pondrá a los astronautas rumbo a la tierra donde serán recibidos como héroes ni la Armstrong figurará en los libros de historia por ser el primer hombre que pisó la luna Buzz Aldrin por ser el segundo y Mike Collins por ser el astronauta que fue con ellos Jim Kranz dirigirá el vuelo de otras cuatro misiones Apolo Steve Bales recibirá la medalla presidencial de honor por su participación en el alonizaje en total acabarán pisando la luna 12 hombres el último el 11 de diciembre de 1972 y el primero hoy 20 de julio de 1969 66 años después del primer vuelo de los hermanos Wright y el primer vuelo Gracias por ver el video.